Bueno, Arcadi, lo primero de todo, decirte que estoy encantado de conocerte, que supongo que es una cosa que te han dicho mucho en la vida, ¿no? Sí, todos nos lo van diciendo, a medida que nos conocemos con otras personas, sin duda, así se dice. Pero hay mucha gente verdaderamente encantada de conocerte, porque yo creo que tú representas una cosa que es difícil de explicar, que es como todas las personas que tienen una conciencia social mínima, la que sea, tienen la idea, que no sé si es real o es una utopía, de cambiar el mundo. Y dices, una persona que ha intentado cambiar el mundo serías tú. Y muchas más, muchísimas más, afortunadamente. ¿Tú sientes que en todo este viaje que has hecho en tu vida lo que te guiaba era intentar cambiar el mundo o qué era? Si nos dábamos cuenta de cómo estaba este mundo de desigualdad, de destrucción, de guerra, de pobreza, de sufrimiento, es evidente que no había otra solución que intentar cambiarlo. Creo que es casi una aplicación moral de todos los seres humanos. ¿Y el mundo de hoy cómo lo ves con respecto a otros mundos que has conocido tú? Ni muy igual, ni muy diferente. Por desgracia, el egoísmo humano sigue persiguiendo. Hay algunos que sufren y otros que se benefician. Pero quizá con la pequeña salvedad que nos llevaría a un lado optimista de que en los últimos meses, en los últimos años, han aparecido novedades que de aplicarse debidamente permitirían que la gente viera en justicia, viera en equidad y viera incluso en felicidad. Pero sigue persistiendo un importante, digamos, egoísmo humano, de unos pocos, no de muchos, de unos pocos que hace que estos muchos, en cambio, sigan sufriendo de mala manera. Por tanto, el mundo igual, novedades que permitirían cambiarlo y poca voluntad de alas. ¿Qué novedades son esas? Has dicho, novedades que permitirían cambiar el mundo. ¿Cuáles son? Bien, que nos diéramos cuenta de que el planeta tiene recursos suficientes, recursos materiales, recursos científicos, recursos de transporte, recursos médicos, recursos de mucho tipo, para que toda la humanidad pudiera vivir, incluso con menos de lo que estamos viviendo ahora, con mucha felicidad. Y, sin embargo, aunque esto es posible, resulta que no va a ser. ¿Y que no sea posible depende solo del egoísmo humano? ¿Crees que solo es por eso? Bien, depende de las acciones de los humanos, que en buena medida están marcadas por el propio egoísmo. Si se nos enseñara de otra manera la solidaridad, si se nos enseñara de otra manera la convivencia, si las educaciones fueran otra dirección, quizá las cosas se pudieran hacer de forma distinta. ¿Es la educación la clave de todo? De muchas cosas, sí. No de todo, todo, pero de muchísimas cosas, por les contado. No sé cómo preguntártelo, porque yo siempre, la persona que habéis tenido trayectorias de tanto tiempo, y sobre todo en los sitios en los que has estado tú, ¿este es el mejor de los mundos que has conocido o no? Bueno, yo solo, al igual que todos vosotros, he conocido un solo mundo en mi vida, y no es ni el mejor ni el peor, es el que hay, pero que necesita ser transformado, sin ninguna duda. ¿Dónde crees que está la raíz de lo que necesitamos transformar? Porque muchas veces se habla de si es una cuestión individual, o si es una cuestión individual hacia el colectivo. Bien, probablemente esté en el comportamiento de las personas frente, como muy bien dices, el colectivo, porque objetivamente las cosas existen, incluso objetivamente hablando, si se trabajan bien, están bien concedidas y pueden tener buenos resultados. Pero en el momento en que esto entra en relación con el colectivo, surge un egoísmo, surge una voluntad de acaparación, surge una voluntad de dominio, surge una falta de entendimiento con los demás, que hace que esto, que aparentemente es tan sencillo, no lo sea. ¿La pandemia que nos ha enseñado con respecto a esto? Muy poco. Yo no creo en grandes transformaciones fruto de la pandemia. El mundo está exactamente igual ahora que antes de la pandemia y quizá lo que ha hecho es desvirtuar alguna de las ventajas que podía haber en la pandemia para hacerlo reflexionarse en el cambio del sistema. Yo creo que estamos ahora exactamente igual. La cantidad de gente que sufre es más o menos la misma. Los muertos por pandemia no han incrementado las defunciones en el mundo, ni tampoco las relaciones humanas han mejorado por ella. Yo creo que la situación es más o menos igual, excepto para aquellos grupos de afectados, que eso sí que han sufrido con más fuerza. ¿Y no es un poco descorazonador que ni una cosa como la pandemia, según tu análisis, cambie las cosas de una manera, no te diría radical, pero por lo menos dar pasos hacia adelante? Una cosa que ha sido un shock, por lo menos para el primer mundo, como ha sido la pandemia. Debería serlo, pero estamos tan arraigados en el egoísmo humano de la propiedad, en el egoísmo humano de la posesión, en el egoísmo humano del beneficio propio, en el individualismo. Y si me permitís, en aquello que se llama capitalismo, que es muy difícil a veces pensar que los cambios son fáciles y rápidos. Es una de las cosas que yo creo que nunca habla la izquierda, que no se... Y mira que hay gente como Piketty que lleva mucho tiempo hablando de eso, pero no se habla del concepto de propiedad. Nadie cuestiona en la izquierda, por lo menos aquí en España, de una manera real, efectiva y frontal, el concepto de la propiedad. Bueno, creo que era don Carlos Mars que ya nos lo decía, verdad, que la propiedad era un robo. Y por tanto, a partir de ahí deberíamos aplicar sus principios. Una pequeña propiedad para poder mantener tu subsistencia es justo. Pero hoy en día el mundo está dividido en unas propiedades que son vergonzantes. El mayor ladrón de España se llama Mancio Ortega. Y este señor es reverenciado por todos los bancos y por todo el mundo. Un señor que ha estafado miles de millones. Y quien pone el ejemplo del señor Mancio Ortega puede añadirle toda la cola de las empresas del IBEX 35 y se da cuenta que es exactamente lo mismo. Hay que hacer un cambio de paradigma radical. Y ese cambio de paradigma, ¿cómo se consigue? Porque yo me imagino, siempre pienso en ti como una persona que toda la vida ha estado en esto. Ha estado intentando poniendo todas sus fuerzas, toda su inteligencia, toda su formación, toda su buena voluntad en esto. ¿Tienes por lo menos claro la manera del cómo? No, pero hacia dónde quizás sí. En el cómo no lo sé porque cada uno tendrá su opción transformadora y su sistema de trabajo. Pero que va hacia dónde sí. Y va hacia dónde es, sin duda, la igualdad entre todos los seres humanos, la comprensión mutua, la solidaridad, el respeto a la libertad, la desaparición de las actividades finanzas, la desaparición absoluta de los ejércitos. Cosas de este estilo de salud en el día. Pero eso no parece... Tengo la sensación de que cuando uno piensa en nuestra clase política, o en este caso cuando piensa en la izquierda que nos representa, tengo la sensación de que ese no es el objetivo real de nadie. ¿Me equivoco o no? Porque es que en España y en otros países del mundo no hay izquierda. Pero el PSOE no es izquierda, es derecha pura y dura. Ya no hablemos de los otros partidos y por tanto si no hay izquierda, ¿cómo van a tener planteamientos izquierdas? ¿No existe la izquierda en España para ti? Pequidísimos grupos minoritarios, pero no aquello que normalmente llamamos izquierda. La izquierda debe ser transformadora. El PSOE no ha sido jamás transformador, quizá el tiempo es de Pablo Iglesias, el otro Pablo quizá sí, pero os aseguro que desde que llegó al poder, en su res es un señor llamado Felipe González, la izquierda desapareció. Y completamente el PSOE se convirtió en un partido de derechas, y si muchos me apogáis, de extrema derecha en muchas ocasiones. Se supone que en reacción a eso, porque se produjo con un gobierno socialista, nació el 15M, y se supone que del 15M hoy día tenemos una representación con todos los filtros que se pasan en las instituciones. ¿Este proceso también crees que es decepcionante o no? Bueno, se ha hecho lo que se ha podido, porque había muchas teclas por tocar, había una situación en que se pensaba que las transformaciones eran posibles, pero ya el poder básicamente económico a Europa, en Europa, en Estados Unidos, en los bancos, donde sea, se encargó de que estas protestas quedaran completamente apagadas, y se transformaron en algo que no está mal, que yo aprecio, pero que tiene un peso relativo. Hoy en día la llamamos las mareas, y a partir de ahí nació la marea sanitaria, y nació la marea educativa, y nació la marea, incluso si se quiere, del espectáculo, pero yo diría que lo que estábamos haciendo eran pequeñas transformaciones que algunos intentaban que pudieran hacer crecer aquello que se llamaba el estado del bienestar, pero que no crecieron. Y lo que tú defines como pequeñas transformaciones, hay una reacción como muy furibunda de lo que tú has hablado, has dicho los bancos, lo que le llamaríamos los poderes, una reacción muy furibunda contra esa representación institucional que pretende lo que tú has llamado pequeños cambios, o cambios así cosméticos. ¿Es lógico esta reacción tan tremenda? Es decir, el capitalismo, el capital, ¿no lo tiene lo suficientemente controlado como para tener que ser tan furibundo contra cambios tan pequeños? Bueno, si el capital se comportara de una manera algo más inteligente, creo que sí, que no tendría por qué actuar de esta manera tan furibunda. Pero aunque a veces la visión es muy a corto plazo, no se piensa en resultados medianos que incluso a la larga podrían ser beneficiosos para alguno, entonces en este corto plazismo inmediatamente se reacciona con rabia, se reacciona con ira y se reacciona violando derechos humanos. ¿Que se pudieran hacer las cosas mejor? Sí. ¿Que pudieran haber incluso avances escalonados? También. Yo creo que en muchos casos harían falta, pero no parece que la inteligencia de los que hoy dominan el mundo, especialmente de los que dominan las grandes finanzas del mundo, vaya por este camino. Miremos un poco cuál es la actuación del Banco Mundial, miremos un poco cuál es la actuación del IBEX 35, miremos un poco cuál es la actuación de las grandes compañías transnacionales y nos daremos cuenta que van en un sentido contrario. ¿Y esto no les va a acabar explotando? Es decir, este no saber parar del capital no va a acabar haciéndolo explotar? No, porque la resistencia es escasa. Aquellos que deberían oponerse a esto no tienen fuerza. A veces porque están engañados, porque se piensan que lo que les dice el discurso político en muchas ocasiones va a ser beneficioso para ellos y sin lugar a duda no lo será. Y por tanto andan equivocados en sus decisiones. Y también, porque todo hay que decirlo, cuentan con el apoyo implícito de una población que por lo general es temerosa, es miedosa, no le gustan los cambios y que se aferra a pequeñas cositas, a pequeñas propiedades, a pequeños trabajos para no querer transformaciones. Cuando tú llevas toda una vida en esto y ves que, a ver, es una aspiración muy ambiciosa, pero ves que esto no se consigue, ¿cómo consigue uno no desencantarse? Porque una de las cosas que me alucina de ti es que en toda tu vida has estado en posiciones que tienes muy difícil ganar, pero no solo nunca te desencantaste, sino que sigues manteniendo a día de hoy una pasión extraordinaria. A mí siempre me ha guiado un lema, que os repito por enésima vez, que es que no tenemos derecho a perder la esperanza. Yo creo que hay datos objetivos que permitirían esta mejora del nivel de vida de la población y que lo que hay que hacer en cualquier caso, y tú mismo has pronunciado muy ciertamente esta palabra, transformaciones de carácter educativo que permitieran hacer las cosas de otro modo. Y como que creo que estos cambios educativos siempre son posibles, sigo fiándome en ellos y sigo manteniendo la esperanza. O sea, que eso de otro mundo es posible, sí que te lo crees. De pies a cabeza, completamente. ¿Y cuántas veces te han dicho que estás fuera de la realidad, que a dónde vas? Sí, muchas veces, pero bueno, hay que hacerle un caso relativo a estas cosas, ¿verdad? A veces pueden ser ciertas, la mayoría de ocasiones y pienso que no lo son, y por tanto, pues mira, si la gente se me ríe, ¿qué le vamos a hacer? Tampoco pienso que haya hecho grandes estupideces en mi vida en dirección contraria. Oye, ¿es un optimista realista o un optimista de estos patológicos, que son optimistas contra viento y marea? ¿Qué se decía? ¿Que soy un optimista mal informado, por lo general, verdad? Pues quizás sí. Pero te cae la impresión de que no, la información ha sido siempre una de mis obsesiones, y creo que con una información adecuada se pueden hacer cosas. Y si, por ejemplo, me permites un momento para demostrar cómo creo en esto, optimismo o pesimismo, adelante o atrás. Este programa, creo, yo no lo conozco, pero creo que es atendido por la juventud. Le pregunto a la juventud si hoy en día con los sistemas de funcionamiento del Estado van a recibir una pensión hoy o mañana, te acabarán diciendo que no, que no recibirán ninguna pensión y que mejor nos preocupemos, hacer un plan para evitar esta situación. Error, enorme error. Porque tengo calculado, y lo he publicado en muchas ocasiones, que solo, 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 con que persiguiéramos en el caso español el fraude fiscal que existe y el dinero que ahorráramos al no existir el grado fiscal, lo destináramos, por ejemplo, a aumentar los fondos que se decidieron al pago de pensiones, las pensiones en España automáticamente serían incrementadas en un 80%. Os prometo que no hay ningún plan de pensiones en España que aumente las pensiones en un 80%. Y esto solo sería cuestión de hacerlo persiguiendo el fraude fiscal. Pero cuidado, ¿de dónde sale este fraude fiscal? Evidentemente de las grandes empresas, pero en buena medida de nosotros mismos, que queremos, comprando en IKEA, que es enorme el fraude fiscal, ahorrarnos unos pequeños impuestos y colaboramos con el fraude fiscal en IKEA o con el fraude fiscal con Zara o con el fraude fiscal con Ciencias. Es decir, que al final somos nosotros partícipes de esta propia situación. Oye, ¿qué te mantiene a ti la pasión? Porque tienes mucha pasión hablando. ¿Qué te la mantiene? Bueno, no sé, no sé, no sé. Quizá que estoy en mis últimos días de vida y que pienso que hay que aprovechar hasta el último momento. Pero me has sido así siempre, ¿no? Sí, y no estaba en mis últimos días de vida, de acuerdo. Claro, claro. Oye, ¿y se ve de alguna manera distinta? No sé si te ha cambiado algo la perspectiva, porque bueno, el tuyo es un proceso en el que te han dicho esto va mal, te queda un tiempo que no sé cómo, y no sé si en estos días, semanas, te ha cambiado la percepción de algo. No, la percepción mundial la tengo igual, solamente he recibido a mi modo de ver un cambio de percepción que es muy importante, que la gente es buena y te quiere, y que hay que aprovechar este amor que nos podemos tener todos, y yo he criticado mucho estos minutos que llevamos hablando al poder, pero te aseguro que no deja de ser a título de personas nominalmente minoritario. La mayoría de personas en este planeta son gente con buen corazón, son gente con buena voluntad, son gente con buen espíritu, y por lo tanto esto nos ha de permitir mantener este juicio. ¿Has recibido una avalancha de cariño y de amor estos días? ¿Con todos los mensajes que te han llegado, cómo lo vives? Con mucha alegría, con mucha alegría. Evidentemente, que te digan que tienes una enfermedad terminada no es nada alegre, más bien te entristece, más bien te da miedo, y me lo da, os aseguro que me lo da. Pero he pensado que hay que saber reaccionar, y afortunadamente lo he podido hacer. Y os diré aquí en este plan amistoso en el que estamos ahora, que la fuerza fundamentalmente me la da un hijo mío, que falleció exactamente de lo mismo hace 10 años. Un chico con 27 años, un cáncer generalizado con metástasis por todo el cuerpo, que el hombre dijo, hay que vivir bien y con alegría hasta el último momento, y lo hizo con un respeto extraordinario para todos. Y mi obligación es seguir su ejemplo. No lo sobrehacer, porque él era muy superior a mí en este sentido, pero a mí esto me anima de mala manera. ¿Tu sentimiento ahora mismo, las noches las pasas jodidas, pero por el día que te encuentras un poco mejor, que entiendo que el estado físico también tira de uno, ¿tu sentimiento vital ahora mismo es el de la alegría? Sin duda. Como no la había tenido en mi vida. Yo supongo que alegría la tuve, pues yo qué sé, cuando hunde a mis hijos o en cualquier momento. Pero esta sensación de estar bien rodeado, de estar con una estimación que te abraza por todos los lados, es nueva. Es nueva desde hace tres semanas en que me he comunicado en el día que me he hecho toda la vida. ¿Me estás diciendo que estás en el momento más alegre de tu vida? Globalmente hablando, sí. Si tú me dices, hombre, en particular, por lo que se refiere a tus estudios, por lo que se refiere a tu trabajo, por lo que se refiere a tu familia, por lo que se refiere, quizás sí, que ha habido momentos bien felices y afortunadamente muchos. Pero esta sensación global de estar en una especie de colchón existe ahora. Y lo digo en mi casa y con mis amigos, quizás estoy en una euforia extraordinaria, demasiado grande para la que debería tener en este momento. ¿Estás medio borracho o qué? ¿Medio borracho de amor? Bueno, lo que tengo es un vaso de tila frente a mí. Pero es una borrachera de cariño, de repente, ¿no? Es de cariño, sí, sí, sí. Hostia, qué tremendo, ¿no? ¿Te lo esperabas sentirte así o no? Supongo que no. No, 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 no. Ha sido verdaderamente una sorpresa. Es verdaderamente una sorpresa agradable, por otro lado. Y cuidado, la que tengo en este momento. El cuerpo funciona como funciona. Y si resulta que dentro de 15 días hay un declive, que es el mismo que pude comprobar en la evolución de mi hijo, a lo mejor me llevo a situaciones tanto más dolorosas, tanto peor, que este aparente buen humor que tengo ahora se me acaba. Hay que saber. Oye, te puedo preguntar, es que no sé si te lo puedo preguntar en esta situación. Hay una ley de muerte digna en España y no sé si tú, cuando te ves en esta situación, lo has reflexionado a la manera en la que te quieres morir. No, a ver, no lo he reflexionado, pero yo no quisiera aplicarme a él mismo ningún procedimiento de muerte digna. Yo creo que la muerte, si puede ser, ha de venir de una forma natural, aunque sea con algunos aspavientos, con algunas dificultades. Mi hijo lo siguió con fuerza y yo en este momento también lo estoy siguiendo con ganas. Creo que la ley de muerte llegará por sí misma. Esto no significa que yo no quiera evitar sufrimiento a personas que lo tienen fuerte. Pero tengo la impresión que si las cosas van como ha venido a mí hasta ahora, podría mantener este ritmo para que ahora la muerte fuera lo más suave posible. Pero soy incapaz de hacer profecías al respecto. Oye, tú una de las cosas que has reflexionado en tu vida y de las que has estudiado y que han llevado tu vida adelante, claro, es evitar el sufrimiento de los demás. Evitar el sufrimiento de la gente que no tiene, de la gente que literalmente se muere porque no hay para todos. ¿Tú esto lo ves ahora de una manera diferente? Es decir, nosotros podemos entender el sufrimiento de los demás, pero no hasta que no lo vivimos de alguna manera. No sé si te cambia la perspectiva. O si crees que es más justo lo que has hecho en la vida quizás ahora. No, yo creo que hay maneras de evitar el sufrimiento. No tenemos por qué ser masoquistas en absoluto. Cuando yo estaba en un hospital, ahora enterrado hace tres semanas, sufría mucho por el dolor que el páncreas me motivaba. Y pedía auxilio, pedía que me quitaran. Estoy tomando actualmente drogas constantemente para que este dolor se marche. Por tanto, sí que pretendo que me traten bien. Ahora, de esto a perseguir, acelerar mi muerte, no. Yo creo que si esto sea aceptable, pues se puede hacer. Claro, y por ejemplo, una de las cosas que ha pasado en la pandemia es que mucha gente se murió en el hospital y se murió sola. No pudo estar con la gente alrededor. Yo supongo que para ti, por lo que me estás diciendo, el gran privilegio que estás teniendo ahora es estar rodeado de tus hijos, de tu mujer y de todo este cariño. Que morirse acompañado es una cosa muy importante. Es básico. Mira, precisamente este fue el gran drama de los días, ahora se cumplen más o menos tres semanas, que estuve en el hospital. Como que el acceso a los hospitales está restringido, por lo menos aquí en Cataluña estaba restringido, era imposible, estuve diez días en un momento de atención de los cuales pude estar con mi mujer diez minutos de los diez días, lo cual evidentemente es poco. Y por tanto me di cuenta de que este sufrimiento existía. Y lo primero que pedí cuando me dictaron el diagnóstico es recuperar inmediatamente la compañía de la familia, porque era la salvación. Familia o el que no tenga familia, que tenga amigos, o que tenga amistad, que tenga proximidad. Y pienso que por aquí hay que elevar las cosas. ¿Has reflexionado mucho sobre los afectos, o sobre el modelo de la familia, o sobre lo bueno o lo malo que es tener una familia en estos días? Porque uno parece que va creando la familia, o que la vida va pasando, pero que hay momentos en los que verdaderamente la institución de la familia, o la manera en la que cada uno formamos una familia, es como muy importante. Supongo que en el tuyo ahora mucho. Bien, sin duda es importantísimo. Te acabo de hablar de mi hijo, afortunadamente tengo tres hijos más, y por tanto una familia bastante amplia, y sin duda que su afecto ha sido inconmensurable, y nunca se lo agradece demasiado. Pero cuidado, digo una cosa, familia y amigos. Estos días me he sentido perfectamente rodeado, amigos, algunos, quien me acordaba de ellos, amigos de toda la vida, otros que quizá han aparecido más recientemente, pero entre unos y otros me están ayudando muchísimo. Por tanto, yo diría, vida comunitaria, vida de amistad, vida de amor, cerca de ti, es lo que tenga. Redes humanas, ¿no? ¿Perdón? Redes humanas, ¿no? Que tenemos que tener... Ahí está, sí. Sí, sí, redes humanas, lo has hecho muy bien. ¿Y en el mundo de hoy tú crees que las cuidamos o no? No todo lo que viviéramos. El otro día iba en el tren, bueno, el otro día no, porque ya llevo tiempo sin ir en el tren, pero iba por Cataluña en tren, una parejita mía delante de mi vagón, iba sentada, chico, la chica, durante media hora, yo estaba sentado frente a ellos, y me supo mal. Me supo mal que durante aquella, aquel periodo de tiempo, media hora, tres cuartos en que íbamos juntos, esta pareja, que aparentemente debería estar muy bien, porque la chica se encontraba en estado de buena esperanza, por tanto, una pareja que supongo debería tener un momento alegre en su vida, durante el trayecto en que estuvieron sentados frente a mí, no se dirigieron a la palabra. Lo único que hicieron fue mirar su telefonino estúpido, horas y horas y horas, a ver qué tonterías decía este aparte. Esto es la antítesis de lo que tú estás llamando Relaciones Humores. ¿Y en eso vamos a peor o qué? Si en eso vamos a... A peor. Mira, me gustaría que no fuera así, pero tal como van estas enormes compañías mundiales, que nos hacen perder la libertad, que nos manipulan completamente, que nos dicen sandeces, fake news y tonterías, mucho más temo que la cosa vaya así. Yo me he negado toda la vida a tener Twitter, a tener Facebook, a tener estas cosas, porque entiendo que es una insensatez, pero no sé por dónde ir a los tíos. ¿Y cómo has comunicado en este tiempo? Porque claro, si no tienes Twitter, si no tienes Facebook y no tienes redes, tu comunicación ha debido ser toda la vida, dando charlas toda la vida en la comunicación directa, ¿no? Exactamente. Pero hay una cosa que se llama teléfono, que eso todavía lo utilizo, hay otra cosa que se llama conversación, que también la utilizo, y efectivamente las relaciones familiares y amigales lo sustituyen. Que a lo mejor me acaban faltando buenas noticias de un tema, bueno, no te diré que no, pero tampoco me preocupo mucho. Oye, ¿te dejas, crees que te vas a dejar muchas conversaciones pendientes, ahora que te vas? No, 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 porque charlo demasiado, yo pienso que debería moderar mucho mis palabras, reflexionar más, y decir, no digo tonterías, no sé si digo tonterías, pero en cualquier caso decir menos cosas seguidas, hay que ir con más calma. Oye, ¿qué cosa esperabas que ibas a ver antes de morirte? He leído que has dicho en todas partes que esperabas ver caer la monarquía, pero que eso, esa no te la llevas. ¿Alguna cosa más? Pues sí, bueno, por descontado, ver caer el capitalismo también, pero esto todavía está más lejano, ver la independencia de Cataluña también, pero yo a estas alturas mías y con mi situación de salud, ya no hubiera conformado con ver caer esta insensatez enorme que se llama monarquía, algo que no tiene ni pies, ni cabeza, ni sentido, ni aquí, ni en Gran Bretaña, ni en Nueva Zelanda, ni donde sea. ¿Y por qué crees que no ha caído la monarquía? Por el PSOE. Es un partido de extrema derecha que ha mantenido la monarquía. ¿Y crees que caerá o no? Yo no la veré, pero dentro de un poco de días lo veréis vosotros, sí. ¿Cuánto? Dame un plazo, venga, que me haga yo ilusiones. Hazte las que quieras, pero no, no, serán más de dos o tres años, te aseguro que no. ¿Pero este es el último rey? Claro, por descontado, aunque ponga el número seis. ¿Y cómo va a caer? Bueno, en el momento en que los peones que le aguanten dejen de aguantarlo y su padre ya ha hecho méritos suficientes para que estos peones dejen de aguantarlo y se siguen diciendo las tonterías, las insensuaciones, las estupidez, las insensuaciones, que dice este señor, te aseguro que caerá pronto. Oye, de casualidad no lo conocerías tú a Juan Carlos I, no te encontrarías ninguna vez con él en ningún sitio. No somos amigos, no, no, Pero ni en una entrega, ni en una cosa, en alguna entrega de premios, en alguna cosa, sin nada. Hace 40 años asistí a un congreso de economistas mundiales, yo soy economista, y el acto inaugural, a gran distancia, lo presidió el monarca, pero lo vi a 500 metros de distancia. Y no le, no le echaste la mano ni le, ni nada. No pudo ser. Tampoco lo pretendí. Tampoco lo pretendí. ¿Qué otra cosa te hubiera gustado caer, aparte de, has dicho, el capitalismo, la independencia de Cataluña y la monarquía. ¿Alguna cosa más? A lo mejor un poquito más pequeña, algún objetivo un poquito más pequeño. Mira, tanto más pequeño que si las cosas se producen como se van a producir, dentro de tres meses nacerá mi primera nieta. Yo tengo nietos, nietos varones, hijos varones, nietos varones. Pero no tengo ninguna nieta gémina. Y te aseguro que me hubiera gustado, no sé si lo conseguiré o no, alargar tres meses más la vida, que es el tiempo de embarazo que le queda a mi nuera, para poder tener esta niña hermosísima que es la pequeña esperanza. Siempre has sido una persona que se ha expresado con una sonrisa, con buen talante, a pesar de decir cosas que supongo que por dentro uno tiene mucha rabia en el mundo. Pero yo he visto otras entrevistas tuyas, antiguas, he seguido cosas y tal, y te noto como, no sé cómo decirte, como más pleno que nunca. La sensación que tengo de hablar contigo es esa, es de un señor que dice, pues bueno, pues ya está, ya hemos hecho todo aquí. Bueno, quizá el hecho de que ya tengas poco que pedir, poco que ganar, poco que reclamar, permite esta actitud mucho más libre. Si yo tuviera que buscar un empleo la semana que viene, si yo tuviera que luchar por una mejora de la pensión, si yo tuviera que comprarme incluso un coche, a lo mejor mi actitud sería distinta, pero vistas como están las cosas, ya lo veis por la conversación que tenemos, no hay de esperar a nada, quizá para la nieta esta y a la monarquía que decíamos, pero poca cosa más, de manera que ya estoy bien. O sea, que es una sensación que no está mal. No está nada mal. Evidentemente, no voy aquí a lucir que no tengo miedo, que no tengo escrúpulos, nada. Voy a tener mucho miedo, sigo un poco el periplo de mi hijo y sé que lo sufrió, sé que esto será un padecer para mi familia y para mí mismo, pero me gustaría tener ánimos para que esto no me afecte demasiado, pero no puedo comprometerme en ello y pase lo que pasa, la verdad es que no me lo podréis recriminar después. ¿Y sufren más por ti o por los que dejas aquí, por la gente que está alrededor? Bueno, mi manera de ser creo que comprende las dos cosas. Siempre en la vida he sufrido por mí, todos más o menos sufrimos por nosotros mismos, pero afortunadamente he tenido en la vida esta especie, digamos, de compromiso social, si me olvidéis la palabra, gracias al cual puedo también intentar sufrir por los demás. Entonces, una persona que ha pensado mucho el mundo, que lo ha pensado además de una manera muy global y de una manera muy a grandes rasgos, yo tengo 41, aspiro a vivir 40 más. ¿Qué mundo crees que va a haber dentro de, yo que sé, medio siglo? El que tú y tus compañeros de edad seáis capaces de diseñar a medida que pasan los años. Habrá muchas novedades, buenas y malas. Se trata de establecer unos criterios de comportamiento que para mí están vinculados a la honestidad, están vinculados a la coherencia, están vinculados al bien común e intentar aplicarlos. si toda la comunidad sigue este camino, puede ser que las cosas vayan mejorando con el tiempo. Pero, por ejemplo, hay una cosa que la veo, a ver, hay una cosa que la veo muy difícil que es que el planeta igual nos lo vamos a cargar o vamos a modificarlo hasta un punto en el que nos sea mucho más complicado vivir o que nos sea mucho más invivible. Para mí y para mis hijos, yo tengo dos chiquillos pequeños, para mí y para mis hijos, por ejemplo. Claro, claro que nos vamos a arrepentir, pero deberíamos reflexionar sobre esto ahora mismo en que quizá todavía estamos a tiempo, no sé si no estamos en todo, pero yo diría que sí y por tanto hay que empezar y tus hijos tienen derecho a tener una vida feliz y en este sentido hay que actuar consecuentemente. Hoy por hoy este aspecto, por ejemplo, de la tierra, del medio ambiente, yo creo que es de los pocos, pocos, en que todavía la gente mantiene una cierta sensibilidad. Tú tienes 40 años, yo tengo 75, en mi juventud, en mi puesto de facultad, jamás me habían hablado de medio ambiente, jamás me habían hablado de calentamiento global, jamás me habían hablado de agotamiento de recursos, jamás me habían hablado de estas cosas. Y ahora, en cambio, esto empieza a estar, no digo en el día a día, pero sí un poco. A mis nietos les enseñan cada día en clase, debe ser un tópico, cómo reciclar los alimentos, cómo reciclar la papelera, cómo no sé qué. Bueno, pues por ahí han ido las cosas. Arcadi, ¿cómo es posible que en un mundo en el que tú dices que el 99% de la gente es buena y tienes buenos sentimientos, estemos tirando el planeta a la basura? Bueno, porque el otro 4% se gana muy bien la vida con esto, tiene una acaparación de bienes que no se merece y que equivocadamente, y esa es la madre del cordero, y que equivocadamente piensa que le va a dar la felicidad. Destruirán el planeta, nos darán polvo a todos y no serán más felices. Y esto es lo que tenemos que enseñarles a ellos, que no siendo más consumidores, no destruyendo mucho más, su vida va a ser mejor. ¿Crees que su vida no es mejor? ¿Perdón? ¿Crees de verdad que su vida no es mejor? No, por lo menos no la disfrutan, yo la disfruto mucho, estoy disfrutándola de mala manera y más estas últimas semanas, pero creo, este es quizá de los pocos consumos que nos queda, que pese a este carácter grave de destrucción del planeta, no por eso van a ser más felices que nosotros. Nos queda el consuelo de que están jodidos. No, tampoco me gusta el mal de ellos, si vienen así tranquilos y felices, que sea por muchos años, pero que se den cuenta que hacen mucho daño. Claro, tú has hablado de ellos, de un porcentaje, un 3, un 4% de la población, ¿tú conoces alguno de ellos? ¿Los puedes señalar con el dedo? ¿Alguno de ellos? ¿De cuáles? De este 4% que dices que está acumulando todas las riquezas y se está cargando el planeta, eso son personas, tienen nombres y apellidos. Claro, claro, en España están en la lista de los gerentes del IBEX 35, pues mira, 35 personas, se lo haces para entrar por internet y mirar directores generales de las empresas españolas y te das cuenta que aparece en la lista y puedes pasar a las zonas cesas o a las italianas o a las norteamericanas y te saldrá a la lista completa. Pero cuidado, tampoco son estos todos, estos son los CEOs de las empresas, pero detrás de ellas hay otros mucho más disimuladamente, que son banqueros, que son traficantes de armas, que son traficantes de drogas, que son incluso mucho menos conocidos que los que aparecen en la lista del IBEX 35. Oye, Alcadi, ¿la mayoría son hombres? Sí. El mundo iría muy distinto si a esta afirmación no la pudiéramos hacer. Son hombres y si fueran mujeres te aseguro que serían mucho más generosas, mucho más comprensivas, porque de ellas hay algo muy importante, que es la vida, que es la estimación con las demás personas. Y ellas, sean como sean, de derechas o de izquierdas, lo viven y la cosa iría mucho mejor en sus manos. ¿Cómo ha transformado para ti en tu visión el feminismo el mundo sobre todo estos últimos 20 años? Bien, yo no he sido jamás un militante feminista, pero de todas maneras te diré que esta visión del mundo para el futuro de la que hablábamos hace un momento, un mundo que ha de permitir la vida de los que vienen después es algo importantísimo. Y después también el sentido de lo que ahora llamamos la economía del cuidado o la economía del bienestar. No en el estado del bienestar general, pero la economía del cuidado la economía de la proximidad, la economía de la reproducción, la economía de los que están recreando los crímenes del planeta son los que tienen un poder fundamental en la Tierra. Yo no sé si, claro, has recibido tantos mensajes que es imposible que pueda responder a todos, es absolutamente imposible porque el día tiene las horas que tiene, pero a toda esta gente que te ha escrito y que a lo mejor le diste clase o que a lo mejor te conocen de haberte leído, haberte visto y todo esto, ¿qué te gustaría decirles? Mira, me han dado agradabilísimas sorpresas. Lo primero que hay que decirles es muchas gracias porque han tenido ahora la amabilidad de acordarse de un profesor antiguo que habían tenido hace mucho tiempo que a lo mejor les consideraban que les explicaba tonterías y que ahora algunos dicen que les gustaba. Eso por un lado y por tanto en primer lugar gracias. En segundo lugar que si creen de verdad eso que han dicho intenten seguir en la misma línea en el mismo tipo de trabajo durante el tiempo que les sea posible. Creo que esto vale la pena tenerlo presente y que no olviden que la tierra es de todos, que nuestra obligación es ser solidarios, que debemos decir siempre la verdad, que debemos ser coherentes con nuestro pensamiento y que no debemos perder jamás la esperanza. Yo les diría todo esto a estos compañeros y gracias por las noticias que me han dado a veces algunos 40, 50 años después de haberles conocido. ¿Hay algún caso alguna persona en concreto que hayas dicho ostras? No. Muchísimas gentes afortunadamente en mi vida han participado, han sido testigos, han sido ejemplares, han sido por decirlo así guías en mi comportamiento pero yo ahora cometería una injusticia primero porque no tengo un papel en la mano con el que hacer la vista pero también cometería una injusticia si hiciera la vista y dijeran hombres en los cuales quedaría mucha gente que se lo merece colgada. A todos hay que darles las gracias. Oye, me dejas muy tranquilo y yo creo que a toda la gente que va a ver esta entrevista que reflexione sobre la muerte en la manera en la que sea yo creo que vas a transmitir mucha tranquilidad es decir, tú durante tu vida has hecho muchas cosas muy buenas con tu conocimiento y con tu activismo y con una perspectiva a lo mejor intelectual pero creo que lo que estás mostrando humanamente de cómo estás viviendo este proceso a mucha gente le va a hacer mucho bien. A mí hablar contigo por ejemplo me está haciendo mucho bien. Te lo agradezco porque te aseguro me gusta que me digas esto me gusta que me digas que lo que estoy hablando en este momento puede ser un tal bien y que lo inverso sucede y te daría más. Sois vosotros los que me estéis haciendo bien. Yo me he protegido con esa especie de capa o llamarla de falso optimismo diciendo mira te llega esta tormenta encima vamos a ver qué pasa abre el palagua resiste como sea y os aseguro que vuestra presencia vuestra proximidad vuestra amistad y la de muchísima gente que estoy viviendo entre esos días este es constituye este paraguas protector que me da ahora esta alegría de vivir de la cual disfruto en este mismo momento. Pues me alegra mucho verte así sobre todo porque me lo creo. Hay otras veces que ves a gente que dices bueno está diciendo esto porque pero en lo tuyo me parece absolutamente creíble me parece me parece súper guay pensar que en este momento de tu vida estés tan pleno y tan feliz Quizá he tenido la suerte la carambola y básicamente yo diría la magnífica oportunidad de gozar de un grupo de amigos de una familia de un entorno de un largo recorrido que me permite ahora aprovecharme de ello. No es mérito mío me ha llegado porque mira la vida que conduce a estas situaciones. Bueno eso dicen que quien siempre recoge ¿no? Eso dicen sí, sí, sí ¿Estás de acuerdo? Sí Arcadio muchísimas gracias por esta conversación y nada pues que yo que sé que te puedo desear poca cosa que conozcas a tu nieta a lo mejor es lo mejor que te puedo desear Sí, sí es lo que tengo más inmediato y me gustaría hacerlo no sé si se lo conseguiré pero esto es lo que está rozando un poco el futuro además de muchas cosas más amplias a las que hemos hablado Pues que haya suerte muchísimas gracias Gracias a ti Gracias 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 Gracias